Muy bien, seguimos en el maravilloso mundo de la pintura. Bueno, gracias. Ya colocaste el color oscuro. Y ahora voy al medio. Al verde medio. Verde medio. Perdón, limpia el pincel aquí como si lo estuviera limpiando así, mira. Mira, sin miedo. Voy a colocar un poquito más de verde. Aquí, limpia. Límpial el pincel. Te va dando esos colores verdes que te gustan. Sigue mi corazón con el amarillo. Suelta el pincel, asiéntalo. Eso es despacio, despacio. Disfrútalo, disfrútalo. Mira que cuando lo tratas bien, te va dando matices de colores. Claro, es como el teatro. Cuando lo tratas bien, él te trata mucho mejor. Él te trata mucho mejor. Limpiamos el pincel, colocamos un poco más de amarillo. Dale. ¿Sabes que cuando todas las mañanas yo veo mucho verde? Porque en la parte de atrás de mi casa, Dios mío, hay árboles de todos los colores. Y lo que más veo es el verde. Pero entonces, cuando mira el verde, ya lo vas a mirar de otra forma que viene con matices de colores. Yo lo veo con matices todos los días en la mañana. Es maravilloso. Eso. Ahí es donde uno empieza a ver. Uf, y agradecer a Dios estar allí todos los días. Ay, sí. Eso es... Voy con él. Quemamos aquí con un poquito de blanco y amarillo. Mira. De blanco. Sí. A esta parte de aquí nomás. Hasta donde termina el embés. Eso. No te vas a salir del embés. Eso. Cierra ahí. Ay, qué rico. Sí, definitivamente. A veces yo me quedo de jatín. Ay, no puede estar aquí ahora. Muy bien. Como se terminó la paleta en el blanco, ahora empiezas con el oscuro. Con el oscuro. Desde aquí. Hacia el otro lado. Y yo, ¿sabes qué? Le hablo a las matas. Ah, sí. Ellas oyen. Ellas oyen. Yo les hablo y las beso. La gente dice que ya estoy vieja. No importa. No importa. Sigue con el color, con el verde medio. Ajá. Mira, ahí está. Sí. Cromáticamente te va regresando. La gente estará diciendo, bueno, así te haré sola que le hablo a las matas. No, no importa que esté, aunque esté acompañada, igual yo les hablo. Muy bien. Riega un poco más el color hacia acá. Sácalo hacia aquí para que no se vea tan lineal. Eso. Coloca ahora el amarillo. Sigue con el amarillo. Amarillo. Ajá. Eso. La pintura está hecha en el recorrido cromático de los claros a los oscuros, de los oscuros a los claros. Sienta el pincel, por lo menos aquí siéntalo donde se encuentran esos. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Muy bien. Voy al primero la música. Listo. Limpiamos el pincel y vamos a colocar un poco más de blanco aquí. Lo quemamos con él. ¿Lo quemamos? ¿Cómo dice? Sí, es quemarlo que tenga un poquitico de amarillo o del color oscuro. Ok. Espérate, voy a volverlo a hacer. Colocamos la cámara aquí para que le demos pincel limpio. Colocamos el blanco y cuando digo quemarlo le coloco un poquitico de amarillo. Entonces va el pincel aquí y no te va a saltar tanto el color a cambio. Ok. Aquí abajo. ¡Ah! No pasa nada. Me pasé. No pasa nada. Ay, qué rico. Muy bien. Gladys, ¿proyectos nuevos? Proyectos nuevos. Estoy terminando de escribir algunos monólogos y algunas obras de teatro. Quiero, bueno, quiero recorrer todo el mundo teatral. Todo lo que es. Me encanta iluminar una obra de teatro. Me encanta ahora escribir. Me encanta dirigir. O sea, o sea... Me encanta... Me encanta todo. Todo, 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 todo. Me encanta todo lo que tenga que ver con el teatro. Ahora con el cine. Con el chico que miente. Vayan a verlo también. Mira, vamos a darle unos movimientos de pintura. Aquí. Definitivamente, la pasión es el arte. Te voy a enseñar. Derecho. Derecho. Suelta. Ay, qué bonito. Todo el pincel. Arrastra. Dios. Levanta. Uh, me encanta eso. Sí. Vamos nuevamente para que tú lo hagas. Parece una nota musical. Uno, uno el arte lo expresa y lo ve. Impresionante. De 50 mil formas. Vamos aquí. La hice. Ten. Yo lo hago. Yo creo que lo puedo hacer. Sí, tú lo vas a poder hacer. Yo te voy llevando levanta. No lo asientas. Derecho. Suelta. Mira. Presiona. Presiona. Levanta. Dios. Ajá. Vamos aquí nuevamente. Y en esta parte de acá. Le vamos a hacer un movimiento. Tome el pincel. Te vienes aquí. No lo sientes. Derecho. Suelta. Te va. Ven. Suelta. ¿Sí? Vamos a hacer otro pequeño acá. Me encanta eso porque es una ondita rica. Aquí. Vamos a hacer. Derecho. Presiónalo todo. Presiónalo duro. Y recoge. Recoge el pincel. Y desaparece. Ahí tienes tu obra, Gladys. Mira. Es tan delicioso trabajar esto. ¿Te imaginas que tú tenías en tus manos ese talento? No. Yo dije, voy a esperar a los 80 años para volver a pintar. No, no necesitan. No. ¿Lo puedo hacer ahorita? No. Me encanta. Puedes empezar a pintar ahora en el momento que tú quieras. Ah, gracias. Gladys. Gladys, te digo con todo mi corazón que me siento fascinado contigo. Bueno, amor. Gracias a ti y a la vida. De verdad. Ay. Bueno. Ay. Pero para allá. Para allá. Mire que Carolina tiene los ojos llorosos. Mire. Mire. ¿Qué es lo que está atrás de aquí? Mire. Pues le cuento que esta mujer, no solamente es bella por fuera, es mucho más bella por dentro. Me siento fascinado. Bueno, ¿cómo te sentiste en el maravilloso mundo de la pintura? Bueno, agradecida, agradecida. Quiero volver. Sí. Pero hay que dar la oportunidad también a los otros compañeros. Sí, vamos a tener más compañeros. Pero quiero volver, estar aquí feliz, me encantó estar aquí con ustedes. Y los sueños. Y los sueños. No hay edad para soñar, señores, no hay edad para nada. No hay edad para nada. Ay, delicioso. Definitivamente en el maravilloso mundo de la pintura puede pasar de todo. De todo. De todo. Ay, ay. Miren, esta es la obra de Gladys. Le hice claro como el de Gerardo. Definitivamente me siento feliz, contento y la firma, la firma, la firma de Gladys. Ay, firme todo. Dios. Mira ahí. Pero tenemos que poner la firma de los dos porque lo hicimos entre los dos. Yo dirigí. La obra es tuya. ¿Y dónde lo coloco? Muy bien. ¿Qué era? Ahí donde este. ¿Será que sale? Miren, ahí tienen ustedes la obra de Gladys. Definitivamente me siento feliz, contento y ¿qué más les puedo decir? Los espero en otro espacio aquí en el maravilloso mundo de la pintura. De la pintura. Siempre con un invitado muy, muy especial. Adiós mi corazón. Chao. Chao, chao. 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 Chao.